¡Adiós! ¡Wilber, Rolando, Pancho y Toto, Joa! ¡Familia, familia! Ahora sí ando bonito, mirando todo el tiempo pa' tu casa Casando ese momento en que tú pasas para piropearte y hacerte saber Que me encantas, para enamorarte y sepas de una vez Que me sobran ganas, ganas de robarte un beso Ganas de robarte el alma, ganas de decirte quiero Que en tu mano está mi calma Y la verdad es que no doy vuelta para demostrarte Sin vacilar y sin pesar a ti te doy mi amor Sé bien quién eres tú, de dónde vienes tú Sé las costumbres con las que te criaron Un así como tú, ando buscando yo Pasas de lindos y sentimientos sanos Ganas de robarte un beso Ganas de robarte el alma Ganas de decirte quiero Que en tus manos está mi calma Que sentimientos Ganas de robarte el alma Ganas de robarte el alma Ganas de robarte el alma Mis hermanos Juan Humberto Royce Teres Esto me recuerda a tu papá ¡Saludos a San Juan! Nena y Rafita Pinto Un abrazo a Julio de la O Hermano Algemiro Fragoso Y Ricardo Yajil Samalameque Te has metido en mi vida Te traje el corazón enamorado No entiendo cómo pudo haber pasado Nunca imaginé que te ibas a adueñar De mis miradas Nunca imaginé que fueras a ser tú Que en mí despertaras Ganas de robarte un beso Ganas de robarte el alma Ganas de decirte quiero Que en tu mano está mi calma Y la verdad es que no tengo vuelta para demostrarte Sin vacilar y sin pensar a ti te doy mi amor Sé bien quién eres tú De dónde vienes tú Sé las costumbres con las que te criaron Un así como tú Ando buscando yo Pazas de linda y sentimientos sanos Ganas de robarte un beso Ganas de robarte el alma Ganas de decirte quiero Que en tu mano está mi calma Amigos, José Enrique Morón Talisto Córdoba Y Álvaro Gómez El lago Música 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 Música